Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial, provoca cuatro muertos pasivos. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tenemos otras acciones concretas que son unos petitorios que estamos empezando a distribuir para que firmen los compañeros trabajadores, no afiliados solamente, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel provincial, donde estamos planteando lo mismo que está notificado públicamente por las marchas y por las acciones que hacemos de asamblea y paro. Y de a poco lo estamos haciendo en cada organismo. No está, no existe, ¿no? ¿Ustedes con peritos lo ven? No, no, porque a veces uno lo presenta y dice, hubo en el 2004 una ordenanza, un proyecto de ordenanza para la creación de un consejo de la mujer, que en su momento funcionó, funcionó muy bien, hubo encuentros, había objetivos que se planteaban y se hicieron adelante, pero por algún motivo esto no funcionó más. Mañana jueves 26 de mayo, de abril, vamos a tocar en el Roxy a las 23.30 horas, en Buenos Aires. Y CETO al 5.500. Contanos, ¿de qué se va a tratar el show? ¿Va a haber cosas nuevas para este nuevo año que comienza? Tenemos casi listo un disco nuevo que trabajó en la producción Sebastián Cirilo, el flaco Cirilo. Está trabajando, laburando en el arte Camilo Guinot. Y nada, lo estamos así como medio terminando y vamos a tocar, creo que la mitad del show se va a tratar de esas canciones nuevas. Sí, es verdad, bueno, a través de la edición de deporte y la coordinación de la tercera edad se le va a estar brindando una posibilidad de los abuelos, en este caso jugando lo que es el volei adaptado. Va a haber un encuentro el sábado 28 a partir de las 9 de la mañana, volei adaptado para varones y volei adaptado para mujeres. Posteriormente a la tarde repetirán otras veces las competencias y finalizarán con una competencia de juego de cartas. Esto de los mismos abuelos se han ido organizando. ¡Gracias!